Wonjoon se hace viral por su increíble profesionalismo. Como saben, Chingus recientemente se llevaron a cabo los premios Asia Artists del 2023 en Filipinas y Wonjoon estuvo participando en este evento junto a Hanbin de 0x1 y Khan Daniel. Sin embargo, en un punto la idol decidió compartirnos un poquito más su detrás de cámara para prepararse en estos premios. E inmediatamente cuando este video salió a la luz, los fanáticos quedaron totalmente impresionados porque Wonjoon nos mostró su lado profesional. En este clip podemos ver a la idol antes del evento y podemos ver que está estudiando sus líneas, las cuales cabe destacar ella leería en tres idiomas diferentes. Wonjoon estaba leyéndolas para memorizarse lo más posible. Sin embargo, en un punto ella dice que mientras revisaba sus notas notó que había errores de traducción en el idioma japonés. Por lo que para garantizar su exactitud, la miembro de I reveló que pasó su tiempo revisando las malas traducciones por su cuenta y realizando las correcciones pertinentes. Obviamente esto sorprendió a muchísimos internautas quienes quedaron sorprendidos por la diligencia de la idol y compartieron su aprecio y ardo trabajo. Evidentemente muchos elogieron su profesionalismo y empezaron a dejar comentarios bastante positivos en redes sociales. Sin duda podemos ver el lado profesional de Wonjoon y definitivamente podemos entender por qué es una de las idols más populares en la industria ya que aparte de su increíble talento, evidentemente hay mucho trabajo detrás de su éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!